Tomasito parece chiquito ahí, eh, el Mencho en una cancha que parece enorme para él Ahí va, Ariel, Tomasito, Tomasito, Ortega, Ortega, lo que viene, gol Gol de Orteguita, gol de Orteguita, gol de Orteguita, mírenlo bien, eh Ahí con su papá, Jorge, ¿quién te dice? Hoy le preguntaba a vos, soy delantero ¿Quién te dice? Qué lindo, eh Ortega y Orteguita, mirá, Ariel, ya no da más, eh Las lágrimas que se le caen a Ortega porque es su fiesta, porque es su tarde, porque es su despedida Y porque en alguno de sus sueños más lindos, ¿sí? Habrá soñado alguna noche este momento Darle un pase a su hijo en el mismísimo monumental, los dos con la camiseta de River Los dos con la número 10, ¿sí? Él darle la asistencia y que Tomás defina Nos había dicho en la previa, define muy bien Y era verdad, él define como todo un goleador Tomás Ortega, lo tendremos que relatar algún día en la primera de River Ya vamos a estar viejitos, pero, eh ¿Quién te dice, Bilota? Con la derecha lo cerró Un lindo momento para Ariel, su familia Que no te dice, bien, 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 no te dice, Gracias.